El problema de la pederastia sobre la mesa Una vez tenemos el problema de la pederastia sobre la mesa, una vez tenemos, por poner un ejemplo, un caso de pederastia en la iglesia, no tenemos que tener temor a hacer lo que tenemos que hacer. El Papa Francisco, como el Papa Benedicto XVI, como el Papa San Juan Pablo II pusieron muchos instrumentos a nuestro alcance para que pudiéramos resolver todos estos problemas que de alguna manera nunca se van a resolver plenamente porque cuando ya se ha cometido un abuso, pues esa rotura tiene difícil recomposición. Pero no hay que tener miedo a afrontar con valentía ese problema. Tenemos que pensar que lo primero es la víctima. Una vez hemos asegurado que efectivamente se ha cometido este abuso a un menor, entonces lo que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer es proteger a esa víctima, ayudar a esa víctima, resarcir, reparar a esa persona que ha sido herida, ayudarla a lo largo si es necesario de toda su vida. Y luego, por otra parte, hay que hacer que este abusador, pues cumpla una pena, sea condenado. Pero cuando decimos que cumpla una pena y sea condenado, no lo estamos condenando a las penas del infierno, ni a la pena de muerte, ni a la cadena perpetua. Tenemos que imponerle unas penas medicinales para que esta persona también pueda darse cuenta del mal que ha hecho. A mí me gusta recordar una anécdota que ustedes la conocerán. En la canonización de Santa María Goretti, la madre estaba sentada junto a la persona que había intentado abusar de Santa María Goretti y que la había asesinado. Esa persona estaba arrepentida, había cumplido su pena, se había arrepentido, se había rehecho. Y eso es lo que queremos, eso es lo que esperamos. Rehacer a las personas, que se den cuenta del mal que han hecho, que puedan rectificar, que a partir de ahí puedan hacer el bien. Por lo menos lo tenemos que intentar. Con ustedes, Francisco Cardona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!